La Asamblea bajó la tensión política ante el conflicto diplomático entre Ecuador y México. El proyecto de resolución para intentar condenar al gobierno por la incursión a la Embajada de México no fue tratado. Paul Romero con el informe. Este jueves la Asamblea bajó los decibeles tras los incidentes generados por el correísmo en la Comisión de Relaciones Internacionales durante la comparecencia de tres ministros por la incursión a la Embajada de México. Este bloque pretendió debatir un proyecto de resolución para condenar al gobierno por la incursión en la sede diplomática para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. El presidente de la Asamblea, Henry Cronfé, los disuadió en una reunión con los jefes de las bancadas que duró aproximadamente 20 minutos. Ese tema no se incorporó en el orden del día para que no se generen nuevos incidentes. Donde mantenemos una línea de diálogo con propuestas y a la altura. Si yo no estoy a favor de una posición política, no voy a gritar ni insultar a un compañero asambleísta. Sobre todo si es una dama, por el mayor de los respetos. El correísmo tampoco insistirá en que los ministros de gobierno, Relaciones Exteriores y Defensa respondan ante la Comisión de Fiscalización las inquietudes sobre la incursión de la policía a la Embajada de México. No, la Comisión de Fiscalización, como le explico, no va a insistir en el pedido de la comparecencia de los ministros pero sí, como presidenta de la Comisión de Fiscalización y como asambleísta, voy a seguir requiriendo la información que sea necesaria. Las comparecencias de los ministros continuarán este viernes en la Comisión de Relaciones Internacionales que controla el oficialismo.